¿O quiere hacer algo, Feinbue? Sí, sí que quiero, porque lo sentí a los futbolitos, pura y exclusivamente, para hacer la famosa revancha de un juego que hicimos hace poco, pero que hay que repetirlo porque hubieron dudas en el ganador. Hace muy poquito, hace un par de meses, hicimos el famoso juego llamado Fútbol Palabra. Era un rosco, un pasapalabra de fútbol, por ejemplo, era una pregunta, la respuesta tenía que ser con A, luego con B, luego con C. Básicamente el abecedario, en el que Vince y Will pelearon y el ganador fue Will. ¿Cuál fue el problema? Vincent salió a quejarse que hubo robo, que hubo tiempo que le saqué, que lo perjudiqué, que le arruiné la vida, que estaba todo hecho para que gane Will. Y eso a mí me dio bronca. Entonces les escribí y les dije, muchachos, ¿están para hacer la revancha? Y ellos me dijeron, easy, easy. Nada, el tema es eso, era hacer la revancha y ustedes se eliminaron a participar, se animaron a venir y yo preparé la serie de preguntas. Me puse bien, me puse contento, me puse feliz de que hayan aceptado venir. Me puse un poco triste que era su último stream, pero espero que en enero vuelvan con todo. Bueno, muchachos, entonces, ¿vamos a arrancar con las preguntas o no? En mi imagen tengo a Vincent arriba y a Will abajo, nada más perfecto que la realidad. Entonces voy a arrancar con las preguntas para el señor Vincent. Esto es así. Pero, 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 exacto, easy, gracias, gracias. Te vas a decir eso mismo, que Pris lo vuelva a explicar. Bien, voy a explicar bien. Ahora, Vincent, yo te voy a ir haciendo preguntas. La primera, la respuesta va a arrancar con A, la segunda, la respuesta va a arrancar con B, etc. Ejemplo, voy a dar el ejemplo. ¿Cómo se llama el estadio del Bayern Múnich? Vas a tener un contador de 3 minutos que va a ir pasando el tiempo. Cuando vos digas pasa palabra, ese tiempo se frena. Pasa palabra es esquivar la pregunta. Y va a pasar para Will, ¿perfecto? Y vos contestás y le errás, ya te da como fallida. Vos decís pasa palabra, tenés tiempo de contestarla en algún otro momento que te sobre tiempo. Les digo, son preguntas fáciles, respuestas fáciles. ¿Por qué? Porque la otra vez se complicó un poquito, se complica un poquito. Tiene cosas de fútbol argentino, así que espero que estén metidos en el fútbol argentino. Si no, dicen pasa palabra o responden así no mal. Ahí no perdiste. Una pregunta, ¿la letra está en la palabra o empieza la palabra? Empieza. Hice que todas empiecen, por las dudas, para que no digan con tenga, para que no se pongan a pensar de más. Toda la pregunta empieza. ¿Tiene preguntas de fútbol argentino? ¿Tiene preguntas cortas? Hay preguntas que son literalmente, ¿qué jugador? Y es el apellido del jugador o en algunas el nombre. Piensen también en el nombre. Ok, ok. Ejemplo, si dice apellido con K, tal. Nombre con K, el nombre. Dale, dale. Estamos ready. Voy entonces. Voy entonces porque decimos grande. Arranco con Vincent. Ok. Tres, dos, uno, va. ¿Cómo se llama el estadio del Bayern Múnich? Alonso Arena. Bien. Arquero italiano, leyenda, con B. Buffon. Portero que fue campeón del mundo con su selección, con C. Casillas. D, jugador histórico del Chelsea. Drogba. E, ¿qué país ha ganado más de una copa seguidas? Nota vez del chat, eh. No, bro, bro. No, bro, bro. No, 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 no lo distraigas. No distraigas. Te frené el reloj. Te frené el reloj. Te frené el reloj. No, no, no. Ya empezó a meter la trampa. 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 Para, 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 para. ¿El bro puede estar viendo el chat? Yo te estoy viendo a ti, literal. Pero es imposible porque va rapidísimo. No llegan a contestar, me parece. Literalmente. No sé, G Va, dale Y tarda mucho, sí, estaría leyendo el tal Pero bueno, pierdo el tiempo Voy con la E Ok, dale Con E, ¿qué país ha ganado Más Eurocopas seguidas? España Con F, ¿qué revista concede El Balón de Oro? Con G, nombre que recibe El estadio del Milan e Inter compartido Paso palabra Perfecto, bien Bien, 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 bien Llegaste entonces hasta la letra G La tenés que pensar, ahí sí no le das el chat Ahí sí, porque ahí sí te van a decir Tengo Discord abierto en grande Perfecto, bien, cerramos entonces Te quedan 2 minutos 22 O sea, respondiste bastante en el tiempo Pensá bien lo que podés responder Yo le voy a decir algo Ya, como este el final de los futbolitos El último directo Ya creo que la gente se ha dado cuenta que yo soy más de fútbol que Vince He volado a confirmarlo Vamos, vamos El partido ganaste vos, pero hubo trampa Dijeron Déjame decirte que Déjame decirte que en el Cuánto sabés de fútbol que yo les hice a ustedes dos Ganó Vincent Porque vos leíste todo el equipo de España De memoria Ah, te hiciste el que sabía de memoria Y lo leíste toda la computadora O sea, acordate de eso también Acordate de eso Aparte, dejaste de decir uno Bueno, dijimos Qué crack, qué crack No, estaba el tipo leyéndolo todo Pero bueno, cada uno Está bien Vos como Will Lo que no sabés Pasa palabra Porque si erras Es peor No voy a decir ninguno de eso Dale Y Va Ya Con A ¿De qué marca alemana es Messi embajador? Adiós B ¿Qué selección de fútbol ha ganado más mundiales? Brasil C ¿Quién es el único jugador en ganar la Champions League con tres equipos distintos? Con C, el nombre No pierdas tiempo, decís pasa palabra o si no Pasa palabra Fá Es fácil, es fácil, es muy fácil ¿Qué fue lo que tú dijiste? Único jugador en ganar tres Champions con tres equipos diferentes Claro Exactamente Es fácil, arranca con C Bueno Estamos entonces Es fácil Estamos entonces Voy con El señor Vincent Dos minutos veintidós Vamos con la H Empieza con H Ok, H Dale Y, va ya H Club de Argentina Apodado el Globo Huracán Bien Club argentino Apodado Diablos Rojos Con I Paso palabra Perfecto Bien, la Huracán Buena, Vince Bien, muy buena la de Huracán Esa es muy buena la de Huracán Te iba a decir, eso me la sé por varios Varios memes que vi en Twitter Que le dicen a una mina Ustedes ya salen sus conclusiones ¿Eres fan de Huracán? Obviamente Will no lo pilló Porque no ha visto el logo de Huracán Pero sí El que lo pilló, lo pilló Me vas a decir que lo sabes por eso, en serio Es una falta de respeto No, no, te lo juro Te lo juro Es una persona tan pura como usted Tenía como el tipo más puro del mundo Lo siento Lo siento, la de que lo siento Bien, perfecto Vamos entonces con Will Creo que me mató la de ese jugador, en verdad Es fácil, dale, Will El nombre arranca con D ¿Ok? El nombre Y va ya ¿Qué entrenador argentino es conocido como el Cholo? Diego Simeone Equipo argentino que jugó la final de clubes con Barcelona Con la E River No, con la E Con la E Con la E No, 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 no ¿Cómo vas a decir River? Pero se supone que tú me tienes que decir Yo, antes que tú me hicieras la E Yo dije River, yo estoy bien O sea, tú me tienes que decir Que empieza con la E antes de hacerme la pregunta Tú me dijiste Él dijo él Él dijo él Él dijo él Qué tramposo este tigre, loco Esto es tigre, loco No, 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 no Erraste, erraste, erraste Digo la respuesta si querés Digo la respuesta es Estudiantes Este tigre, loco Qué ladrón, loco Tú eres un ladrón Eso es para tú hacer justicia Porque tú dices que yo roba Vince A la otra Ahora tú quieres roba Mami Está bien, perfecto No, no, no ¿Qué dices, señor? No, no, no Quédate tranquilo, Agus No había robo Quédate tranquilo El tipo dice ¿Quién fue el último club? Ah, con la E Dice que todas arrancan con esa letra Todas arrancan con esa letra O sea, lo estoy diciendo en orden Voy entonces Con el señor Vincent Con la J Sí Con la J Leyenda holandesa del Barcelona Johan Cruyff Bien Con K Uno de los mejores jugadores brasileños Que ha pasado por el Milan en su historia Acá Se ha pasado más fácil Con L Histórico futbolista danés Que jugó Madrid y Barcelona Paso palabra Fuck Con L fue que me quedé, ¿verdad? Ok, ok ¿Sabes por qué te quedaste con el Ebro? Un minuto 54 Te queda, Vince Estás bien Porque tú vas A tomar esta Major L Dale, dale Sí, dale Que tú te has menos uno Bajo, dale Will Con todo, ¿eh? Con todo Es el nombre Con F F Gracias, ahora sí Tú, pero ahora sí El nombre con F Jugador con más títulos de Champions League No sabes pasapalabra, por favor Pasapalabra F O sea, yo sé que Pero, o sea F Pero no Él se llama Fernando Gento O sea, yo pensaba que era Gento Pero ok Dale, dale Sí Dale Voy entonces Con F Más títulos de Champions League Yo creo que tú tengas ese dato Incorrecto Juro que no Te lo busco, mira Al menos que se llame Fernando Gento Luego, si él lo conoce como Paco Gento ¿Tú no puedes poner F? El nombre es con F Bro, pero él lo conoce como Paco Gento Es ese juego que pensás Pero el nombre es con F Pero, pero él lo conoce como Paco Gento, bro Bueno, él lo conoce como Paco Gento ¿Qué es esto? Que te dé los puntos Tú diré que te dé los puntos Ya, bro Piense en el nombre Bro, Vince Vince Vamos a decidirte los tres ¿Alguien conoce el nombre? ¿Tú conoces el primer nombre de Paco Gento, Vince? Sí Jabladorazo Jabladorazo Te lo digo Jablador Te lo digo Si te lo digo me da el punto a mí Si te lo digo me da el punto a mí Ya, ¿por qué lo buscás? Te jaladorazo ¿Qué busqué? Que yo No voy yo Él se te va a llamar a ser Fernando Gento Eso es increíble, loco Dale No se llama así Voy con M Eh, no lo ayudes Dale ¿Con cuál de hit? Voy con M Ok ¿Qué es robo? Estadio donde Argentina Le sacó el invicto histórico Brasil Monumental ¡No! No, es Maracaná ¡No! Burrada cósmica Burrada cósmica Es que hay que responder muy rápido, loco Burrada cósmica Dos minutos veintiséis O sea, tenés bastante, Will Tenés que meter una seguidilla importante Siguiendo con esto Voy entonces Voy con Will Me quedé en la letra G Ok Letra G Selección importante del continente africano Gana Bien Con H Uno de los mejores delanteros ingleses de la actualidad Harry Kane Bien Con I Uno de los mejores volantes de la historia del fútbol Gol versus Holanda 2010 Con I Con I Iniesta Bien J ¿Cuál es el equipo más famoso de la ciudad italiana de Turín? Juventus Con K Mediocampista alemán del Real Madrid, actual Cross Con L ¿De qué ciudad es el Chelsea Football Club? Londres Con M ¿Qué equipo de la Premier League tiene más ligas ganadas? Manchester United Bien Con N Equipo de Argentina proveniente de Rosario Nubles Con N Apellido de Saúl, jugador del Atlético Ñiguez Con O Equipo histórico paraguayo Olimpia Bien Con P Equipo uruguayo rival de nacional Peñarol Con Q Con Q Con Q conocido por su pegada de tres dedos Cuaresmo Bien R Mediocampista croata Rakitic Con S ¿En qué club de Portugal jugaba Ronaldo antes de ir al Manchester United? Porto y Lisboa Con T Central brasileño del Chelsea Nombrar cualquiera Thiago Silva Bien Con U ¿Qué selección ganó la primera Copa del Mundo? Uruguay Con B Corta Club de España donde jugó Riquelme Villas Real Con W Estadio Mítico Inglés Wembley Con X Entrenador del Bayer Leverkusen Xavi Alonso Con Y Mediocampista Mítico del Manchester City Yaya Turé Con Z Técnico que ganó tres Champions seguidas con el Madrid Tirán Con C ¿Quién es el único jugador en ganar la Champions League con tres equipos distintos? Pasa palabra Locura, eh Alta remontada Locura, eh Locura, eh Alta remontada Locura, eh Locura, eh Locura, eh Locura Respuesta tan rápido para buscarla O sea, yo sé que tú no estás buscando, no No, no, no Te digo porque lo voy a buscar ahora Ah, vale, vale Will Will, arraste una Te quedan solamente dos Con C Te quedan solamente dos Con C Locura, que es remontada, loco Que es remontada Con C y la de Gento, no Con C y con F Te faltan Con A Con F Y te quedan veinte segundos O sea, la tenés que responder en menos de veinte segundos las dos La otra tuviste en menos tiempo Fue el mismo tiempo Vincent, te queda un minuto cuarenta y nueve Un minuto cuarenta y nueve Solamente arraste una Vamos entonces Son fáciles, dale Pasa que Vincent se enoja Que son fáciles Le robó a Maracaná Dijo monumental Entonces, no sé Que es fácil para usted No, 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 es difícil Te lo tuve ahí Te lo tuve ahí Bien Con N, entonces Con N Con N, ok La que no sepa Pasa palabra Ahora, te repito Porque si hay alguna que te mezclaste Conviene pensarla después Con N Y Va Ya Club italiano donde jugó Maradona Napoli Con N Único club del mundo que comienza con esta letra Pasa palabra Perfecto Hay un solo club Hay un solo club que arranca con esta letra Es muy fácil Eh, wow Dale En veinte segundos Tenés que responder En veinte segundos Tenés que responder Y no sabés Pasa palabra Para borrar tiempo Y Va Ya Con C ¿Quién es el único jugador en ganar la Champions League con tres equipos distintos? Seis Quince Catorce Trece Seedorf Seedorf Claren Seedorf Del Madrid Dale, bien Con F El nombre del jugador que tiene más Champions Francisco Francisco Gané Gané Perfecto Bien, perfecto Listo Francisco Gané Bien Si no era Fernando Era Francisco No ganaste igual ¿Qué? No ganaste Te sobraron cinco segundos Oh shit Francisco Gento Francisco Gento Y la de Seedorf Bien Claren Seedorf Erraste una Vincent también erró una A vos te sobraron cinco segundos Si Vincent responde todas Y no le quedan O sea, y le queda más tiempo que vos Por ejemplo, le sobraron diez segundos Gana Vincent Es ahora la velocidad de Vincent para contestar Porque cuando a Vincent responde rápido Dedique GG's Dale Bueno Si Vincent erra una Pierde Y una pregunta Si Vince pierde por segunda vez consecutiva Tú puedes decir que soy tu padre en el pasapalabra ¿Quién diga esto? Vincent Vincent Ok, yo O sea, yo puedo decir que me robaste en el primero Y me ganaste en el segundo Digo, no me robaste tú Me robó él Porque él me robó tiempo Ah, en verdad contra Agustineta ¿No? Sí, en verdad contra Agustineta Yo que tengo que ver No, en verdad Agustineta Si se busca el pasapalabra en YouTube Se puede ver Se puede ver como me roban cinco segundos Pero pará Pero pará Siempre le digo yo Si Will es el que te habla ¿Qué querés que haga? Dale Son fáciles Un minuto cuarenta tenés Ok Lo resolvés antes que Will ganás Ok, ok Dos vos Dale No vienen difíciles Loco, que es remontada yo hice Tijablos, dale Con O Nombre del estadio del United Old Trafford Con P ¿Quién es conocido como O-Rey? L Con Q Le hizo gol a boca en Madrid ¿Qué diablos? Paso palabra Bien, perfecto Con Q le hizo gol a boca en Madrid ¿Cómo es? Le hizo gol a boca en Madrid Claro, en la final A ver Sigo, seguís vos Ah, ya Seguís vos, Vincent Seguís vos, dejalo ahí Vamos con R Seguís vos Un minuto veintitrés Con R Clásico de Independiente de Avellaneda Racing Con S Club argentino Apodado El Ciclón Pasá, pasá, pasá Paso palabra O sea, loco ¿Qué es esto, loco? ¿Tú le hiciste dos de al fútbol argentino a él? Es fácil, es fácil, es fácil Es fácil Ese tigre, loco Dale Ok Con Y Va Ya Con T Equipo mexicano Es un animal Tigres Bien Con U Equipo en el que debutó Alexis Sánchez en Europa Paso palabra Perfecto, bien, bien, bien Vas bien, te queda un minuto tres ¿Qué haces? Si respondés pasapalabra, frenás el tiempo por lo menos Tenés esa ventaja que Will no tuvo Con U, fue que tú dijiste Sí Es fácil Es que pasa que Yo digo fácil porque yo era Z Pero no sé que es cualquiera Eso, pero bueno Ah, ok Sí, como era fácil la de Francisco O sea Yo tuve que pegar O era Fernando, o era Francisco Si era Es que Ferrer Ya me jodí Con P corta Selección que nunca disputó un mundial de fútbol Sudamericano Venezuela Bien Con W Equipo inglés donde jugó Tevez W Equipo inglés Wesson Bien X Uno de los mejores jugadores de la historia de España Xavi Bien Con Y Himno del Liverpool You never walk alone Bien Con Z Nombre de Ibrahimovic Zlatan Bien Digo entonces Te freno acá Te freno acá Te freno acá Si yo busco la otra Bien, perfecto Perfecto Gastaste la Z Tenés que responder ahora a la que dijiste pasapalabra Ok Si a una de la que yo dije pasapalabra Vuelve a decir pasapalabra Se vale No pasa nada Se vale, sí Ah, ok Ok Es hasta que le pees Ok Bien, metiste la última ¿Cuánto tiempo me quedan? Quedan 37 segundos Tenés que meter ahí Vamos con la G Te quedan Claro, pero el tiempo vuela, loco G I L No sé si te las acordás No te las puedo usar Pero te digo las letras G I L O sea, le queda heel Ok Bien G I L Heel G I L S Y U E I I L S U Ok No le queda la Q a él Respondes y para mí decís pasapalabra Como quieras A él le queda la Q también Y la Q Y la Q, perdón O sea G I L G I L S Q G L Q S U Creo Bueno, no importa Respondes y decís pasapalabra Para mí Voy con la G Ok 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 Con G Nombre que recibe el estadio del Milan El Intercompartido Dos palabras Perfecto Poco la otra Es que yo tengo un nombre ¿Cuál fue la pregunta? Te iba a decir porque yo tengo Yo tengo un nombre pero no empieza con G No, para nada Es que tiene ese Tiene coso, boludo Tiene un nombre que empieza con una Y la otra que empieza con la otra Pero espérate ¿Cuál era? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Nombre que recibe el estadio del Milan El Intercompartido Hay dos nombres Hay una que acaba con G Y otra que acaba con G Ya Ya la sé Ya la sé Ya la sé Bueno, vamos con I También es fácil Por favor, pensala Pienso, pienso Club argentino apodado Diablos Rojos Eh, eh, espérate Espérate, pase el tiempo ¿Qué comió un segundo? ¿Cómo que quiere que gane? Él va a hablar Él va a hablar Él como que quiere que tú ganes Dice que dale fácil Ojalá O sea, ¿qué es esto? No, no, no Para incentivarlo A que responda, boludo Porque si no Porque si no se bajonea, boludo Si no se me bajonea No quiero que se me bajonea No me digas que tú le diste el tiempo Tú no le diste, boludo Un segundo Después te lo devuelvo Ok Le voy a devolver un segundo O sea, así que le quieren ganar a Willy Haciendo trampa Perfecto Dale, dale Y ya metiste vos Atacazo histórico A él lo que le puse la de la Eñe Pero yo pensé que era re fácil La de la Eñe Pensé que se re sabía por eso Pero bueno Y no Y va ya Club argentino apodado Diablos Rojos Independiente Bien Pauso Perdón Perdón ¿Cuál? Mía, mía, mía Perdón, perdón Mala mía, mala mía Mala mía Te sumo segundos, perdón Ah, ok Digo Con L Histórico futbolista danés Que haya jugado en el Madrid o el Barcelona Paso palabra Ups Ya me lo sé Ya me lo sé Danés, Madrid, Barça Dijiste Bala de la Eñe Si querés decir pasapalabra Ok Y va ya Único club del mundo que comienza con esta letra Pasapalabra Vamos con la Q Y va ya Le hizo el gol a Boca en Madrid Con Q Pasapalabra Yo no sé, loco Yo no sé ¿Cuánto se cumplió? Ah, no me tiras Yo sí sé No Pero ve que te das cuenta tarde Te das cuenta tarde, boludo Te das cuenta tarde Dale Con S Con S Esto es el fútbol argentino Dale, con S Club argentino podado el ciclón Esa palabra Ok Yo no sé Con U Con U Equipo en el que debutó Alexis Sánchez en Europa Odinese Bien Bien Sigo entonces con Con la G Nombre que recibe el estadio del Milan e Intercompartido Giuseppe Meacha Bien La L Histórico futbolista danés que jugó Madrid y Barcelona Liumber No Laudrup 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 Ay, qué lastia Hasta ahí llegó Vincent Tenemos un ganador entonces, señores Ay, ay, ay Entonces dime Dime, dime Laudrup Di los otros ¿Qué era? Laudrup Laeñi era Perdón Igual Yo pensé que era muy conocido Era Nublense Sí, el Nublense de Chile Esa es la vaina más difícil que te ha puesto en tu vida ¿En serio? ¿Cómo es Nublense de Chile? Sí, pero para mí es reconocido Eso, por eso me pasó Capaz por no O sea, o sea O sea, o sea Para mí es muy conocido el Nublense No, no, no Pero para mí No, no, no Pero escucha, escucha, escucha A mí es reconocido No, no, no Espérate, espérate Fíjate que tú tienes que avisar Que va a ver de fútbol argentino Diciendo Oye, vengan preparo que va a ver de fútbol argentino Que yo sé que ustedes no lo ven Y tú me pones Uno de la liga chilena O sea, yo no veo la argentina Voy a ver la chilena ¿Qué sé yo? La curiosidad es que es el único que existe con Ennio Nadie ve la liga chilena No es el único que hay, boludo Para mí no es por ver liga chilena Yo tampoco la veo, pero Vince, Vince Yo tampoco lo veo Pero para mí era fácil, boludo Y el otro era Quinterola Genuinamente, Vince Vince, genuinamente Dejas de llorar, boludo Para mí era fácil Y el otro era Quinterola Vince, Vince Genuinamente Dejas de llorar, boludo Dale O sea, está bien Perdí Ok, perdí Me ganó Pero Todos tuvimos en directo Igual le erraste a la de Laodrup O sea, no le erraste a las otras O sea, perdías igual Pero iba a errar O sea, yo iba a errar O sea, yo no sé Pero perdías igual Pero perdías igual, boludo Pero está bien Vieron el nivel de la pregunta Ok No pasó nada Felicitaciones al señor Will Ha ganado bien Ha ganado bien Pero bueno No, pido perdón por la de Por la de New Lens Yo pensé que era Que era, boludo Fácil la de New Lens No, a papo lo veo Dale, bro Habla Dale, bro Habla con Will, dale No, no, no Pero me vince en pará Peleaste bien Peleaste bien Yo no quería que él ganara Ya, él ganó Habla con Will ¿Para qué voy a querer ganar el Will? Ya ganó el anterior Me convenía que ganes Voy allá Tercera parte O sea ¿Cómo tú quieres Tercera parte? Podemos de San Lorenzo Y New Lens Pero para mí es Bueno, pero yo porque Lo veo de otra mirada Eso es verdad También Estoy juzgando mal Nada Chat me robaron O sea, me voy El directo empecé triste Y me voy triste No puedo decir nada No, que no se me vaya bien triste No, pará Si escondió ¿Qué hacen? La bella Mirá, mirá como festeja Mirá como festeja Está bien Will, algunas palabras Tras la victoria Algunas palabras Sí, sí, sí Claro que sí Claro que sí Yo solamente Quiero decir Kevin Para, es verdad Antes de que hables Uno puso cierto Es verdad Vincent Estabas en la cuerda floja Porque raste la de Maracaná Admití que fue Teleestudiada tuya Y no raste Pero en Maracaná No raste Esta seguías en juego No, no Te digo algo Vince Te digo algo Vince Y sí Entró la presión Cuando jugaste con tu padre Yo solamente tengo palabras Es decir Que Debo de Disculparme Por ser tan bueno Y tan basado Lo siento Vince Hey Vince Hey Vince ¿Te acuerdas cuando yo dije La coroba llora? La Vince llora Agus Muchísimas 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 gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y editor de Agus Tengo que decirte algo Y es que todavía No has parado Elaborar El pasapalabra Ganó Vince Hice trampa Busqué Clarence Y busqué Francisco No 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 Otra vez Lo mismo Siempre Ha ganado Lo mismo Ha ganado Vince Siempre hace lo mismo Siempre hace lo mismo Siempre hace lo mismo Siempre ha fui a los juegos Ella había parado la volada Easy Busqué Clarence Y derfi Buqué Francisco Lo siento Yo lo puedo creer O sea que ganó Vince En realidad Todo este festejo Fue necesario En verdad sí Lo siento Chat